Es que estamos viendo como los partidos políticos, en este caso Casado, ha criticado muchísimo los presupuestos generales del Estado, como PSOE ha pactado con Bildu, como han dicho que no, una enmienda a la totalidad, pero sin embargo ellos no han intentado ni siquiera forzar un acuerdo. Es decir, estamos viendo como la política actual, lejos de buscar acuerdos... ¿Qué Casado no ha intentado? Pero si le ha ofrecido la mano para negociar. Y Sánchez ha dicho que no. Yo no he visto ninguna propuesta... ¿Desde la noche electoral? Y es una enmienda a la totalidad, por lo menos efectivamente, que estoy muy de acuerdo ahí con David, Ciudadanos ha intentado apretar un poquito, porque ha puesto efectivamente, como decían Inés Arrimadas, ha puesto unas líneas naranjas. Pero el PP ni siquiera lo ha hecho, ni siquiera ha intentado forzar. Entonces, lo que no puedes pretender es criticar el hecho de que se haya pactado con Bildu y luego que el único partido que llevó una propuesta al Parlamento, que fue UPyD para prohibir ese tipo de partidos, el PP votará que no. Entonces, se demuestra que al final se ve una estrategia partidista que nos está provocando problemas en el país. Al final, esto va a generar en el futuro una sensación y una desestabilidad increíble. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. El fondo de la política, ir al consenso, no fomentar la crispación, que al final lo que hace es que en la propia ciudadanía fomentes esa crispación y evites lo que se supone que es la finalidad última de un político, que es mejorar la vida del ciudadano. Pero estamos apañados. Si es eso lo que deberían hacer los políticos, estamos apañados porque no lo hacen ni de lejos.